Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de ajedrez, bienvenidos a esta edición de hoy lunes, veinticuatro de mayo, arrancamos la semana con el pie derecho, bueno, después de algunos apagones que se ha sentido aquí en la ciudad de Mala, se ha sentido pues apagones en hora de la mañana, el mediodía, y también ahora es la tarde también, si no me equivoco, el promedio a las seis y media ha sido, se fue la luz nuevamente, pero vamos a pedir que no haya otro apagón, ¿no? Esperamos eso, esperamos eso y que llevemos adelante nuestro programa de ajedrez, como siempre, de ocho a nueve de la noche, a través de Radio Bahía, la que te pone al día. El saludo pues a la gente de la ciudad de Mala, ¿no? Saludos a la gente de Mala, de donde transmitimos todos los programas de ajedrez de lunes a viernes, a través de la plataforma de Radio Bahía punto ley. Bueno, hoy vamos a hablar de una línea muy simpática, el sistema erizo, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy del sistema erizo, algo que puede salir pues de una siciliana quizás, ¿no? Podríamos hablar que esto se puede producir en una siciliana. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ahí vamos, creo, todo está perfecto, ya estamos transmitiendo normal, todo tranquilo. Bueno, gracias también a la gente de Sabor Real, ¿no? Un agradecimiento a nuestros auspiciadores, gracias a la gente de Verduras Paola, puesto noventa y cinco del mercado San Pedro de Mala, gracias también a la gente de Restaurante Sabor Real, Girón Real trescientos cuarenta y nueve, donde están los ricos pollos a la brasa, toda la especialidad en pescados y mariscos en Restaurante Sabor Real. Para usted, amigo del volante, el grifo Kaisen, la avenida Panamericana trescientos cincuenta y dos, y gracias también a la clínica dental Odonto Medi, solicito hoy mismo tu primera consulta, completamente gratis, al nueve, ochenta y cinco, siete veinticinco, seis veintiuno. Y bueno, empezamos entonces, ¿no? Empezamos aquí con el sistema erizo, bueno, el sistema erizo es una línea que la he jugado, ¿no? Hace años atrás, cuando aún practicábamos un poco la temporada en que se podía jugar de manera presencial. Pero bueno, vamos a ver por aquí algunas partidas, un par de partidas que hemos escogido para compartir con ustedes y ver el sistema erizo el día de hoy. Vamos a ver si giramos el tablero. Bueno, el sistema erizo se juega con negras, con negras es con el sistema erizo, es por eso que te decía que podría salir desde una siciliana, ¿no? Así que vamos a ponerlo ahí en la pantallita, ¿no? Empezamos entonces, bueno, las blancas pueden empezar quizás con un D4 o un caballo o F3, como en esta ocasión, podemos visualizarlo, las blancas pueden empezar de esa manera, ¿no? A ver, vamos a ver aquí cómo se arma el sistema erizo. A ver aquí, ahí está, ¿no? Como una especie de siciliano, un C5, ahí es una clásica jugada en el sistema erizo. Hoy vamos a tocar el sistema erizo. Ahí vamos a ir con el cambio, ¿no? Puede retomar con caballo las blancas, o puede retomar también con la dama. A ver, retoma con el caballo. Esta es una partida, ¿eh? Esta es una partida entre humanos, así que las jugadas son posibles, ¿ah? Aquí vemos ya jugando aquí un B6, ¿no? con la intención de sacar el film fiancheto. Ajá, a ver, ahí vamos a ver. Ahí está, ¿no? Para la gente que recién se está enganchando. Hoy vamos a hablar del sistema erizo. Bien, hay una especie, ¿cómo se llama esto? ¿Esta variante? Una SAMI, ¿no? ¿Cómo se llama la variante? Bueno, no, no recuerdo ahorita bien. Ahí ya más o menos se va armando el sistema erizo. Bueno, el sistema erizo consiste también en que las negras juegan sobre la sexta fila, ¿no? Como ustedes verán, aquí cortito nada más, ah, cortito, ¿no? Cortito ahí. No pasa, pues, de la sexta fila a las negras. Entonces, es una de las características. Así como cuando ven el erizo, ¿no? El animalito ese que anda todo encogidito, ¿no? Ahí está cortito nada más, un poco restringido jugando a las negras sobre la sexta fila. Y no tiene mucho espacio ahí las negras, pero en algún momento, ¿no? Como el mismo animalito erizo, ¿no? En algún momento se va a abrir, se va a abrir ahí las puntitas, se va a abrir ahí este... Va a buscar reabrir la posición y con mucha ferocidad van a aparecer las negras. Bien, entonces, este, vamos a ver el día de hoy qué tal nos va con estas partidas que hemos escogido para tocar el tema del sistema erizo. Todos los movimientos ahí cortitos, ¿no? Cortito nada más ahí, cortito, todo sobre la sexta fila. Alfil E2, alfil E7, el enroque, enroque también por parte de las negras, y este caballito, ¿no? ¿Por dónde va a salir el caballo? Aquí hace 6, a 6, a D7, bueno, en algún momento tiene que salir el caballo, ¿no? Tiene que salir en algún momento el caballo para que se puedan activar las torres, siempre es bueno tener activadas las torres, conectadas las torres. Esta dama, ¿en dónde va a ir, no? Posiblemente juegue un C7. ¿En dónde ponemos el caballo, no? Mayormente, el caballito viene por este lado, ¿no? Por este lado viene el caballito, viene a D7, para no estropear a este, la diagonal del alfil, ¿no? Para tener siempre activo ahí la diagonal, con el dominio de nuestro alfil, ¿no? El caballito viene aquí a D7. Bueno, desarrollo de las blancas, ¿en qué? Y como le digo, este es un movimiento muy común, muy tradicional, por parte de las negras en el sistema erizo, ¿no? Llevar el caballo aquí a D7, para no extruir la diagonal del alfil que se encuentra aquí ya, muy bien perfilado, ¿no? Ocho de la noche con doce minutos, ocho con doce, pueden dar sus mensajes también, pueden participar del programa. Un saludo para todos los amigos de las diferentes instituciones educativas. Mañana tenemos una reunión con el presidente de la PAFA, el Dionisio Manco Campos, un saludo para el señor Jorge Francia, estaremos ahí en plan de diez y media de la mañana, también con la congresista, ¿no? Este, ¿cuál es el nombre de la congresista? Se me ha ido de la mente, pero mañana estará visitando una congresista aquí a la ciudad de Mala para ver el tema de la nueva infraestructura del colegio Dionisio Manco Campos. Saludos a la familia Manco Campina y al presidente de la PAFA, Jorge Francia. Buenas noches, Jorge. Ya pasa la voz también a los chicos de Dionisio que sigan nuestra programación, ¿no? Si de repente en algún momento desean participar de nuestros torneos de ajedrez, porque todos los jueves tenemos también torneos de ajedrez, los días viernes tenemos entrevistas, ¿no? Y este, los martes tenemos también para resolver problemas, para resolver algunos problemas, ejercicios de ajedrez. Y hoy lunes tocamos por ahí algunos temas, ¿no? Como para conocer algo de variantes, algo de defensa, apertura, y hoy hemos escogido el sistema erizo para poder ilustrarlo con esta partida que tenemos aquí para compartir con ustedes. Vamos a seguir con el desarrollo aquí de esta partida por parte de las blancas, ya jugando un D2, ¿no? Activando ya las torres, conectando las torres. A ver, este... A ver, aquí, eh... Muy aparte que este D2 en algún momento, pues, eh... va a permitir que una torre se ponga acá, ¿no? Acá atrásito y golpear sobre nuestro pioncito, ¿no? Pioncito de D6 que está solo protegido por el alfil. Inclusive el caballo obstruye ahí un poco la conexión entre dama y el peón de D6, ¿no? Seguramente ya las blancas han visto esta debilidad. Seguramente las blancas ya han visualizado que aquí hay una debilidad por parte de las negras. Y por eso va poniendo quizás la dama D2 para posteriormente jalar esta torre, ¿no? Creo que esta torre. Creo que esta torre sería. Muchos nos preguntamos, ¿cuál torre jalamos, no? Ahí para presionar en el centro. ¿Cuál torre jalamos? ¿La de acá o la de acá? ¿No? Las dos pueden llegar a este punto. Pero yo creo que, eh... lo más recomendable sería esta torre, ¿no? Esta torrecita, ponerla ahí en la columna abierta. Bueno, al menos aquí la torre de... de A ya tiene... cierto criterio, ¿no? Cierta intención de poder proteger el avance de este peón de la columna A. Así que me parece que estaría bien ahí la torre, ¿no? La torre acá dejarla tranquila, ¿no? Bueno, ahí estaría bien. Más bien traeríamos la torre de la columna F, ¿no? Seguramente muchos estarán preguntando, ¿no? Jalamos la torre, pero ¿cuál torre? ¿La de acá o la de acá? Bueno, yo les recomendaría esta torre, ¿no? Porque aquí la torre está haciendo algo por la vida. Protegiendo al peón y además creo que en algún momento va a apoyar el avance si es que fuera necesario. Bien. Entonces vamos a colocar aquí, eh... la torre. Pero, eh... esta jugada también es muy tradicional en las negras, ¿no? Ya es como una jugada profiláctica. Porque ya sabemos, eh... que van a poner las torres aquí. Una torrecita más la dama va a presionar duro aquí a D6. Bueno. Si pone la torre aquí... Eh... Podríamos poner nosotros la dama aquí en C7 o también podríamos ponerla en vez 8, ¿no? Para proteger al peón de D6. Pero eso no es suficiente si es que este caballito, si es que este caballito de D4 se pone aquí en B5, también va a estar presionando nuestra debilidad y no va a ser suficiente traer, eh... la dama y poder proteger a este peón, ¿no? Yo creo que no va a ser suficiente, eh... nuestras piezas en esta estructura como para, eh... proteger esta debilidad. Así que para ello viene el A6, ¿no? Para que el caballito no logre ubicarse en B5 y se sume al ataque de nuestro peón de D6, ¿no? Por eso es que las negras optan por jugar A6, ¿no? Como una jugada profiláctica evitando que el caballito de las blancas se ubique acá, ¿no? Y presionen sobre esta debilidad. Bien, entonces esta jugada, siempre hay que tenerla en cuenta, es una jugada tradicional, digamos, una jugada clásica por parte de las negras, ¿no? Como una jugada profiláctica prácticamente. Seguimos con la partida, ¿no? Entonces ya creo que hemos observado que tenemos una debilidad, ¿no? En nuestro plan erizo, en nuestro sistema erizo, tenemos una debilidad que es el peón de D6. Hay que tenerla en cuenta. Vean, las blancas, ¿no? La torre, la dama, ya poniendo el ojo hacia nuestra debilidad. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, bueno, en esta ocasión quizás también podríamos jugar el caballo por aquí, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión, ¿qué pasó en la partida? Esta es una partida entre seres humanos y se desarrolló con el movimiento C7. Movimiento C7, conectando ya las torres, ¿no? También poniendo el ojo sobre esta debilidad de las blancas. Bien, así siguió la partida. Más presión ahí por parte de las negras, ya colocando su torre en C8, columna, en una columna abierta. Es importante colocar las torres en las columnas abiertas, ¿no? Ahí donde ya no hay piones, ahí hay que colocar las torres. Bien, entonces, este... Como ustedes verán, las negras juegan ahí cortito, bastante restringidas sobre la sexta fila. Eso es normal, no se asusten, no se asusten, ¿no? Seguramente algunos dirán pero las negras no tienen espacio, ¿no? Las blancas están diéndose con todo. Las blancas le van a asfixiar. Las blancas, este... pueden atacar con mucha fuerza. Tienen más espacio. Pero es parte de la estrategia, ¿no? Las negras están a la espera. Las negras están a la espera y en cualquier momento buscar el contraataque, ¿no? En algún momento las blancas van a tratar de asfixiar al negro y el negro va a tratar de esperar el contraataque, buscar ahí el momento preciso de abrir la posición y lanzarse con todo. Así que no tengan miedo, tranquilos. No, 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 no tengan temor. Esa es parte de la estrategia, ¿no? De jugar ahí cortito con, como les comentaba, como el mismo animalito erizo, ¿no? Que está ahí encogidito pero bueno, abre sus pudas. Es muy peligroso, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver entonces, este... Esto es característico en el sistema erizo. Las negras juegan así sobre la sexta fila y controlan bien el centro con sus piones, podemos ahí poner las flechitas de cómo las negras controlan bien aquí controlan bien el centro con sus piones miren que lo están haciendo bien están controlando bien el centro algo que se pide también mucho en el ajero es el control del centro así que por ahí tiene sentido lo que están haciendo las negras, ¿no? Están controlando bien el centro con sus piones y colocamos ahí las flechitas que pueden dar crédito de lo que estamos mencionando, ¿no? Y aquí también esta jugada a seis muy bien ahí controlando la llegada de alguno de estos caballos todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo ahí vamos bien entonces con las negras Saludos también a la gente de Chilca un saludo a la gente de Chilca no se olviden los días jueves torneo de ajedrez saludos también a la gente de Villavios la gente de Los Olivos gracias a la gente de Lima este jueves no se olviden torneo de ajedrez participen ustedes van a ser los protagonistas de nuestro programa seguimos vamos a ver jugada aquí interesante por parte de las blancas a ver sigue aquí el movimiento B8 esta es como una jugada espera muy típico también y muy aparte que se está saliendo pues de un posible rayo X ¿no? posiblemente en algún momento se abre esta columna y la torre se capture la dama ¿no? así que hay que tomar precauciones de ello me parece bien aquí la jugada B8 saliendo ya de una posible descubierta ¿no? en algún momento que se pueda producir el cambio de piezas podría estar la torre agarrándole por rayos X a la dama así que se retira y quizás en algún momento el alfil también venga a interactuar con estas ideas ¿no? o en algún momento podría ser que el alfil también pueda estar defendiendo a este peoncito de B6 que podría ser atacado en algún momento podría que la dama se incorpore por este sector y que este caballo se retire a algún otro lugar y que por ahí haya cierta presión sobre el peón de B6 hay que ir viendo todas esas posibilidades ¿no? hay que verlo hay que verlo siempre hay que tomar en cuenta qué podría hacer el rival ¿no? qué podrían hacer las blancas vamos a ver por aquí cómo siguió la partida efectivamente se pone ahí la dama en F2 ya tiene la dama y el alfil ahí poniendo el ojo sobre nuestra debilidad de B6 hay que tener en cuenta qué podemos hacer ¿no? en algún momento quizás podríamos jalar aquí el alfil a D8 para poder defender las negras juegan torre E8 bien y aquí como que se cambian los planes ¿no? habíamos visto aquí la posibilidad de traer el alfil a D8 voy a traerlo aquí a la octava fila para proteger pero las negras aquí han decidido hacer F8 venir por otra ruta venir por otro camino y vamos a ver qué podemos rescatar de esta partida con el sistema Erizo vamos a ver entonces qué hacen las blancas las blancas juegan el caballo de dos saludos también al amigo el amigo Rolando ¿no? amigo Rolando ¿cómo está? saludos al amigo Rolando Vicente Santaria bien ahí está el caballito retirándose a la casilla C2 y a las blancas tienen el ataque tienen ya el camino libre para poder capturar cómo defender cómo defender este punto ¿no? cómo defender este peoncito quizás retirando el alfil aquí podría ser quizás retirando el alfil a 8 podría ser una forma de defender perdón vamos a retroceder podría ser esa una posibilidad podría ser que el alfil también venga aquí a C6 ¿no? para que la dama tenga cierta actividad sobre el peón para que pueda defenderlo podría ser una de esas jugadas ¿qué otras cosas se puede hacer? bueno en la partida ¿qué pasó? que hicieron las negras jugaron caballo y 5 no les importó este peoncito no le importó este peoncito hizo caballo y 5 ¿no? caballo y 5 también tiene sentido ¿no? está atacando este peoncito débil de las blancas yo creo que también tiene sentido ¿no? caballo y 5 podría ser ¿no? un peón lateral por por uno más central ¿no? y en algún momento también hacer nuestras jugadas de 5 con mayor facilidad algo que las blancas también tienen que tener en cuenta es que nosotros podemos realizar un movimiento en D5 con mucho peligro ¿no? con mucha energía bueno las a ver vamos a ver ¿qué otras posibilidades? aquí había posibilidades también de poner el peoncito acá ¿no? un peoncito aquí en B3 también se puede poner ¿no? para defender aquí el peón se puede podría ser ¿qué otra posibilidad? retirar el caballo por acá no alcanza ¿no? al contrario obstruye al contrario obstruye bien este Adrián de la Cruz ¿cómo estás Adrián de la Cruz? buenas noches ¿ha sentido los rayos o no ha sentido los rayos Adrián de la Cruz? oye la gente está asustada con los rayos en Lima me han pasado la voz que la gente ha salido así como que si ya fuera el fin del mundo ¿no? tienen miedo los rayos la gente de la sierra es normal ¿no? la gente que está en la sierra es normal es un rayo no ha pasado nada es como como un pequeño cohete para la gente de la sierra ¿no? para la gente para la gente de la sierra miran un rayo uy Diosito está tomando fotos dice normal no pasa nada pero la gente de Lima se asusta hermano la gente de Lima se ha traumado algunos ¿sabes? tienen ahí este unas fuertes emociones de impacto que ha pasado con esto de los rayos en Lima capital desde muy temprano ¿no? este ha llovido también fuertes aire fuertes vientos la gente se ha quedado así un poco pensativa ¿qué pasa? ¿qué sucede? muchos pecados mi hermano muchos pecados ¿sabes? puérdate bonito esa es la clásica la fe que tiene uno ¿no? no mucho pecado hermano bueno tranquilos parte de la naturaleza ¿no? son cosas normales hermano en la sierra cada rato hay rayo normal normal tranquilo bien vamos a seguir entonces aquí con nuestro tema de la jerez bien se jugó aquí este caballo A3 y ya empezó pues un poquito ya a ponerse enérgica las negras con un D5 tratando de romper en el centro como les digo las negras esperan tranquilas ahí esperando el momento nada más del contraataque y ahí vemos ya un D5 con cierta malicia vamos a ver producto de los cambios ¿qué pasa? ¿qué sucede? en algún momento se va a abrir esa diagonal quizás con una ferocidad va a convertirse ya en el feeling el protagonista de la partida quizás entonces vamos a ver qué pasó en la partida se producen los cambios y acá viene la jugada sorpresa esta es la jugada sorpresa y simpática por la que hemos escogido esta partida quizás las negras pensaron que iba a haber capturas por este lado quizás perdón quizás las blancas pensaron que las negras siguen a hacer alguna captura por acá pero la sorpresa fue esta jugada amenazando la dama amenazando el alfil y además con la dama ya buscando el mate miren que ya hay posición de mate ya hay posición de mate ya hay posición de mate ahora se mueve el peón aquí para evitar el mate se le comen acá se lo comen si mueve la dama por acá se produce el intercambio de piezas y va a perder aquí el alfil yo creo que ahí ya se ve una posición muy simpática y agradable la blanca y grabamos aquí no pasa nada acá lo capturo y no pasó nada me como el caballo pero eso no va a ser suficiente y lo vamos a demostrar aquí sobre este sacrificio momentáneo por parte de las negras se produce bueno el cambio pero nuevamente entra otro caballo entra el otro caballito y nuevamente posición de mate nuevamente posición de mate que pueden hacer ahí las blancas yo creo que han entrado en una línea muy complicada además la torre le está poniendo el ojo ahí al alfil está presionando al alfil las negras están muy bien ubicadas también con el caballo sobre esa debilidad y hay un mate hay mate la cosa es que hay posición de mate entonces las blancas optan por rendirse se acabó la partida y dijeron ahí nomás bueno espero que les haya gustado tenemos otra partida más porque nos vamos hasta las nueve de la noche hasta las nueve de la noche tenemos todavía para compartir más sobre el sistema erizo vamos a dar un pequeño repaso entonces pasamos rapidito aquí la partida para que ustedes puedan visualizar un poco a ver vamos a reiniciar nuevamente ocho de la noche con treinta y un minutos ocho con treinta y uno ¿no? ¿cómo está la gente de Tamborapa? ¿cómo está Daisy Armijos en Tamborapa? saludos ayer estuve cumpleaños en García de casa un saludo muy especial pues para Bianca Bianca estuvo el cumpleaños el día de ayer nos ha mandado la torta Bianca Bianquita ha enviado la torta aunque sea virtual felicidades y vamos a ver la partida rapidito ¿no? vamos a ver ahí está ahí está entrando ya la línea del sistema erizo el sistema erizo como les decía se caracteriza por jugar sobre la sexta fila ¿no? las piezas sobre la sexta fila miren ahí está ahí está todo sobre la sexta fila todo sobre la sexta fila ahí no pasan las negras más allá ahí está un poco restringida pero con buen control del centro ¿ve? cómo domina ahí el centro controla el centro bien ahí tranquilo todo esperando nada más el momento de la felicidad esta jugada también es interesante para que el caballito no logre meterse aquí ¿no? y en algún momento presionar sobre nuestra debilidad esta es una especie de jugada espera ténganlo en cuenta como una jugada espera ¿no? esta dama tranquilamente de frente pudo venir acá a B8 pero aquí se pone a B7 baila por aquí un poquito de puntita se pasa luego a la que hacía B8 ahí está vamos a ver aquí se pone interesante ¿no? tras los cambios en esta posición se pone interesante la cosa ahí viene la sorpresa jugada sorpresa ¿no? ahí va buscando el mate atacando la dama atacando el alfil esta torre también está en actividad ¿no? y ha llegado el momento de hacerle feliz a ver vamos a ir atacando ¿no? con bonita posición vamos a ver otra partida vamos a ver otra partida ocho de la noche con treinta y tres creo que tenemos tiempo para ver con calma otra partida vamos a aprovechar entonces la calma para pasar por aquí saludos a la gente verduras Paola ¿cómo está Paola? Paola Francia cuando jugamos una partida de ajedrez Paola en el puesto noventa y cinco el mercado San Pedro de Mala ahí está verduras Paola con las verduras fresquecitas gracias también a la gente de restaurante Sabor Real no le provoca un pollo la brasa con su papita su ensaladita que rico no restaurante Sabor Real en Girón Real trescientos cuarenta y nueve en Mala gracias a la gente de restaurante Sabor Real cualquier delivery al cinco treinta noventa y tres sesenta y cuatro delivery en todo Mala a ver este gracias también al Grifo Caicé en la avenida Panamericana Grifo Caicé con el mejor combustible hay más para tu combustible reclama tus puntos tus puntos para que puedas llevarte de factos electrodomésticos para que te puedas llevar diferentes sorpresas lindos regalos en Grifo Caicé avenida Panamericana Sur trescientos cincuenta y dos en Mala gracias también a la clínica del doctor David Aparicio en la calle Ciprés dos setenta y uno y haga sus consultas al nueve ochenta y cinco siete veinticinco seis veintiuno gracias también a librería basal fotostática nuestra señora en el valle del caballero y los caballeros Elvis Rivas Mesa y él está al frente para ser más exacto él está al frente del mercado San Pedro de Mala gracias a nuestros amigos de librería basal fotostática nuestra señora del valle bueno vamos a ver otra partida otra partida con el sistema erizo vamos a ver qué más se puede hacer algunos otros ejemplos del sistema erizo a ver vamos a ver por aquí a ver otro ejemplo más del sistema erizo vamos viendo por aquí otra posibilidad como les decía el sistema erizo se puede dar entre una siciliana y una inglesa como en este caso más o menos como en este caso que está formándose la figurita ahí está entra por aquí el alfil y ya estamos entrando en una inglesa así que en esta posición se puede dar vamos a ver moviendo un poquito rápido las piezas aquí ya se produce el cambio yo creo que ahí es muy clásico el cambio ahí está ahí está listo y ya tenemos en estos instantes como ustedes verán nuestras piezas no pasan de la sexta fila es característico el sistema erizo y este caballito donde lo colocamos por acá aquí también es un movimiento clásico caballo a d7 así que en eso consiste más o menos la teoría en dejar libre esta diagonal dejar ahí en libre esta diagonal para ello el caballo no se pone ahí sino por acá ahí está vamos a ver cómo siguió la partida y esta es una partida una partida entre seres humanos con su respectiva de repente fallas humanas así que seguimos con esta variante como le digo este a6 es muy importante en esta posición donde presionan nuestra debilidad en d6 en algún momento el caballo va a querer venir a b5 para presionar nuestra debilidad con la dama y con la torre entonces para que eso no suceda y si sucede esto creo que nos va a ir mala yo creo que si logra colocar el caballo aquí en b5 no va a ir mal no va a haber piezas como defender esta debilidad quizás no haya piezas suficientes así que para ello se pone ahí un a6 un a6 como una jugada profiláctica previniendo esas cosas previniendo esos males bien vamos a seguir entonces con la teoría colocamos el caballo aquí en d7 la próxima podemos enrocarnos en corto pero como una vez más les recuerdo para que sea el sistema erizo tienen que estar así cortito sobre la sexta fila nuestras piezas algo restringido esperando algún error algún desliz por parte de las blancas sin realizar nuestro contragolpe nuestro contraataque o cualquier falla cualquier ligero error imprecisión que cometan las blancas hay que hacer la jugada pues de de abrir la posición y buscar un contragolpe bien este saludos a a Bianca que el día de la cumpleaños reiterados saludos de cumpleaños también enviamos saludos de cumpleaños a ver bien y esta jugada también es posible poner la dama acá como les decía esto también es temático ¿no? colocar la dama en c7 o en b8 o en b8 también mayormente es como una jugada de espera ténganlo en cuenta como una jugada de espera ¿no? porque después de aquí se pasa para acá ¿no? ahí se de aquí se pasa para acá o sea es una jugada de espera ahí esperando haciendo tiempo lo vamos a colocar y en b8 colocamos la dama en b8 vamos a ver qué tal le va a las negras en esta partida tiene buena pinta ahí el alfil ¿no? y la dama esperando que nos enroquemos en corto saludos a la gente del Rey Maleño ¿cómo está la gente del Rey Maleño? buenas noches no se olviden los días jueves torneo de ajedrez un saludo también a Flor de María Zárate ¿cómo está Flor de María? un saludo a la gente de Trujillo la ciudad de eterna primavera muchas felicidades saludos a la gente de Trujillo bueno seguimos aquí con nuestro programita el día de hoy vamos a seguir viendo un poquito más del sistema erizo esto lo jugaba en mi infancia ay yo feliz de jugarlo me agradaba algo de que no era muy común aquí en la zona jugar esto del sistema erizo la gente mucho se perfila a la siciliana más que a estas cosas poco raras ¿no? pero tiene buena pinta vamos a ver qué tal nos va aquí con este ejemplo aquí en la torrecita es muy normal tener esta torre ¿no? aquí haciéndole una especie de rayos X a la dama en algún momento esta torre también traerla en las columnas abiertas no se olviden es bueno traer las torres ahí en las columnas abiertas en este caso ¿no? la hemos colocado ahí en una columna semiabierta ¿no? en cualquier momento se puede abrir esa columna y le podemos hacer un rayo X y nos podemos comer y saborear esa dama si en algún momento se da esa circunstancia vamos a seguir por aquí con esta partida la dama se sale ahí de este rayos X que podría haberse dado y esta también es una posición a tenerla en cuenta ¿no? las torres así más o menos podrían colocarlas si en algún momento tratan de de agilizar un poco ¿no? como para no pensar mucho ¿no? ¿dónde colocamos las torres? ¿no? algunos se preguntarán ¿y dónde colocó esta torre? quizá lo pongo acá o acá ¿no? es mejor ponerla en la columna abierta así así de simple y sencillo bien vamos a ver pero teniendo en cuenta también que es lo que hace el contrario ¿no? siempre hay que tener en cuenta hay que mirar bien las cosas vamos colocando por ahí el caballo en el 5 algo que parece muy parecido también a la a la jugada a la partida anterior ¿no? muy similar a la partida que vimos hace unos instantes vamos a ver aquí este este caballito en el 5 que es muy similar a lo de Anantes y que producto de ese caballito ahí se crearon ciertas debilidades lo que pasa que este caballito es provocador ¿no? es algo como que dice lánzame el peoncito moléstame con el peoncito que venga ese peoncito ¿no? como para que en algún momento penetrar mi dama aquí con jaque y por ahí crear ciertas debilidades más o menos esa es la idea de llevar ahí el caballito a E5 ¿no? provocar el avance que venga aquí el peoncito venga acá moléstame un poquito esa es más o menos la idea de poner aquí el caballo en E5 algo provocador incitador ¿no? ven para acá pero bueno en esta jugada o perdón en esta partida las blancas no lo tomaron en cuenta ese avance pero movieron aquí H3 ¿no? también crea cierta debilidad crea cierta debilidad también sobre el enroque contrario y ahora vamos a verlo vamos a ver un poquito más para que vean la sutileza que usan las negras para aprovechar esas debilidades seguimos seguimos entonces con la partida vamos por aquí jugando H5 ¿no? y aún ahí cortito ¿no? ahí están todavía en la sexta fila ¿no? muchos seguramente dirán las blancas lo van a asfixiar lo van a asfixiar ahí a las negras ¿no? es cuestión de esperar tranquilos calmados ¿no? y buscar el contragolpe buscar el contraataque que vengan que vengan aquí las blancas ¿no? no hay problema que vengan por el ala de rey o que vengan por el ala de damas ¿no? hay que esperar con calma sin desesperación y esperar el contragolpe bien ahí va el el F4 en esta ocasión ¿qué se puede hacer? hay que hacer una ligera pausa ¿no? hay que hacer una ligera pausa como para que ustedes también piensen nos den ahí algunas sugerencias si es posible me imagino que quizás no quieran opinar con esto de los rayos ¿no? los rayos están fuertes el día de hoy ¿no? saludo muy especial a la gente de de dignidad nacional el saludo para mi amigo Chorri me dice que se le han llevado sus calamitas aires fuertes también rayos lluvias aires fuertes ha sorprendido a la gente de Mala a la gente de Lima sobre todo se ha llevado la calamina ahí de mi amigo Chorri el aire está dando recompensa está dando recompensa al que encuentre la calamina de su techo y de recompensa le va al ladrillo para que al vecino no se le lleve también su calamina buena Chorri un saludo a Chorri también mi gran amigo Chorri esperamos en algún momento también jugarnos una partida presencial vamos a seguir entonces con la partida vamos por aquí con el caballito girando a G6 a ver que pueden hacer las negras yo creo que en algún momento las negras van a poder aprovechar esta diagonal ¿no? ahí en algún momento se puede poner interesante dándole un jaquecito vamos a ver buscando la jugada de 5 esta también es una jugada típica de 5 si ustedes recuerdan la anterior partida que vimos hace unos instantes después de los cambios se puso pero bien bien a nuestro favor aparte también el alfil puede ya interactuar con un ligero jaque vamos a ver aquí hay posibilidades de cambio posibilidades que avance hay posibilidades que avance las blancas posibilidades que cambie con el E o posibilidades que cambie con el C ¿no? hay un abanico de posibilidades que se presenta en estos instantes es posible que usted no pueda ir pensando en casa que es lo que podrían hacer las blancas sin embargo vamos a ver lo que sucedió en la partida vamos a ver qué pasó en la partida no se olviden los días jueves tenemos torreo de ajedrez mañana tenemos también una secuencia para resolver ejercicios los ejercicios también es muy bueno tanto para el nivel iniciación el nivel básico nivel avanzado entren a la plataforma Lichés hay una serie de entrenamientos tácticos gratuitos no es bueno que ustedes resuelvan este ejercicio problemas de ajedrez esto contribuye mucho para elevar tu nivel ajedrez y además que es un agradable pasatiempo ¿no? muy bueno para los jugadores de diversas categorías sobre todo para ustedes que están iniciándose en el ajedrez y no tienen con quién jugar o entrenar visiten la página Lichés visiten la página Lichés y aparte se inscriben ahí crean su nick ¿no? y los jueves participan también en nuestro torneo bien vamos a ver en esta ocasión se produce la captura con el peón de C vamos a ver qué más nos ofrece esta partida ¿no? aquí muchos estarían pensando capturar muchos o quizás el mismo jugador de blancas en este momento pensó que las negras iban a capturar pero oh sorpresa oh sorpresa como dicen en los cuentos oh sorpresa las negras no capturaron sino que avanzaron por aquí el peoncito por el flanco de rey avanzó por H4 avanzó por H4 ya se ve cierta malicia ¿no? por ahí se pone interesante se ven las debilidades podría introducir un caballo en H5 posteriormente ir un poquito por acá ¿no? podría venir un jaque por acá ya se ve una serie de ataques hay una serie de posibilidades de generar ataque hacia un solo punto ¿no? todos podrían creo incorporarse a un ataque al rey de blancas con facilidad ¿no? poner el alfil por acá y en algún momento por acá y por acá y yo creo que se va a ver un poco desesperado las blancas bien jugó aquí H5 una jugada quizás algo inesperada por parte de las blancas se produjo el cambio la captura vamos a ver en estos instantes una jugada intermedia ¿no? el C5 dándole un jaque dándole también acceso a la dama ¿no? ya la dama puede interactuar también por este lado puede sumarse en algún momento también por por esta zona vamos a ver qué pasó en la partida saludos a la gente de librería Bazar Fotostática Nuestra Señora El Valle está buscando tablero de ajedrez librería Bazar Fotostática Nuestra Señora El Valle del Caballero de los Caballeros Elvis Rivas Mesa frente al mercado San Pedro de Mala ahí está el amigo Elvis Rivas Mesa y sus guapísimas secretarias de noventa sesenta noventa y amabilidad y buen precio todo producto de calidad vamos a ver entonces que siguió en la partida el jaquecito que no sé si había otra posibilidad bueno había posibilidades también de poner el rey acá había posibilidades también de poner el rey acá y aparte que se pueda cubrir o que se pueda eliminar creo que no pero había posibilidades o existía la posibilidad de colocar un rey en F1 podría irse acá o podría irse acá pero en esta ocasión el rey se fue a H1 se fue de puntitas a H1 despacito un pasito ahí nada más H1 no pasa nada dejo se fue a H1 en un rinconcito entra ya el caballo en H5 y ahí sí que ya se ve una intención de hacer doblete mire cómo entra el caballo súper feliz en algún momento intenciones de doblete yo creo que ya se ve por ahí intenciones claras ya se ve ataques contundentes de parte de las negras saludos también para mi amigo PCM Imperio cómo está PCM Imperio Kikín Orlando Vicente Santari a la gente del Rey Maleño buenas noches aquí captura haguecito con qué capturamos con el Rey o con la Dama a ver quizás capturar con la Dama nos daría una mejor posición a ver vamos a ver en esta ocasión si la Dama se pone aquí en algún momento captura en este peón habrá posibilidades de capturar acá sería bueno capturar con la Dama en esta partida se produjo la captura con la Dama efectivamente estamos llegando ya a la parte final de esta hora de ajedrez no se olviden que estamos de lunes a viernes y los días el jueves tenemos torneo pasen la voz salud para Virabato Adrián de la Cruz tío novato cómo está la gente también de Lima Chess a ver aquí la Dama viene a E1 también acá si hubiera producido la captura igualito entraba el caballo con doblete se pone la Dama tratando de salir quizás de ese doblete disimuladamente proteger también al peón a ver igual se produce la captura dándole jaque y además eliminando a ese peoncito que está defendiendo este punto jaque única jugada bueno no creo que se anime a ser Dama por G3 así que pongámoslo como única bueno ahí yo creo que es ventaja notable yo creo que se nota ahí ya bastante la superioridad de parte de de las negras ventaja decisiva creo de las negras en esa posición las negras creo que están bien usando el sistema erizo usando el sistema erizo hemos tratado de buscar unas partidas muy simpáticas que ilustren el sistema erizo que hemos tocado el día de hoy yo creo que ahí ya hay ventaja notable de parte de las negras y será pues hasta una próxima oportunidad lo pasamos rapidito lo pasamos rapidito para la gente que recién está enganchándose en el programa ahí había una serie de posibilidades todavía que analizar pero yo creo que con esto ya queda claro ¿no? que cómo se puede utilizar el sistema erizo vamos ahí a lanzar rápidamente cómo fue esta partida el día miércoles a ver si tenemos más ejemplos también del sistema erizo ¿no? el día miércoles también podemos hacer un poquito el sistema erizo para poder compartir más ideas bien aquí ya se captura ¿no? se captura todo se trabaja así sobre la sexta fila ¿no? no pasamos de la sexta fila así que si hay un D4 hay que capturarlo ya está ¿no? ya estamos ahí este caballito daría gana de ponerlo acá ¿no? y hacerle perder tiempo a la dama pero algo temático es traerlo a D7 ¿no? así que tranquilo con calma vamos a ver este también es una jugada temática no te olvides el A6 que previene el salto del caballo evita el salto del caballo controla el salto del caballo ¿no? que si llega ahí nos va a atacar la debilidad hay que evitarlo hay que hacer esa jugada profiláctica ¿no? hay que evitarlo todo ¿no? y si viene ahí lo capturamos ¿no? si viene ahí lo capturamos no te olvides que el peón capture en diagonal ¿no? tú que de repente recién estás empezando el ajedrez no te olvides que los peones vienen a capturar en diagonal ahí está así siguió la partida esta dama en algún momento también se puede colocar aquí en C7 es algo temático jugada de espera fácil ¿no? fácil ¿no? fácil ¿no? fácil de aprender sin recordar las jugadas lanzar ahí el caballito a E5 con ideas ¿no? de provocar el avance de F4 crear debilidades en el enroque contrario más o menos esas son las ideas ¿no? si viene aquí el caballito podría retirarse quizás acá posiblemente un jaque tratar de hacer una serie de maniobras por ahí cuestión de tomarte tu tiempo y analizarlo ¿no? Adrián de la Cruz listo con todo dice Adrián de la Cruz listo para enfrentar a los titulados a los maestros los GM ¿no? entusiasta Adrián de la Cruz está muy bien últimamente hemos visto que está jugando muy bien Adrián de la Cruz muy bien Adrián felicitaciones aún no tenemos la oportunidad de conocerlo personalmente pero vemos que le está dando bien a la Jerez ya estamos en la recta final de nuestro programa como siempre de lunes a viernes a partir de las ocho de la noche hasta las nueve te acompañamos con esas noches de ángeles la jugada intermedia ¿no? muy simpática es la jugada intermedia la penetración la colocación del caballo en H5 también agrada bastante la incorporación de la dama y ahí lo dejamos hasta el día de mañana ¿no? que tengan muy buenas noches muy buenas noches este viernes también tenemos bloque de revista ya estaremos anunciando a ver a quien tenemos en agenda en estos días vamos a estar anunciando quien nos acompañará este fin de semana gracias por acompañarnos que Dios lo bendiga buenas noches dulces sueños y alegre despertar hasta el día de mañana no se asusten con los rayos tranquilos y tampoco se desesperen con los fuertes vientos y las lluvias cuídense mucho hasta el día de mañana y las lluvias